De todo corazón te ando buscando Y como un tesoro tu palabra guardo Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare Mi delicia yo la guardo en mi corazón Abre Señor nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo Es lo que pedimos al Señor cada vez que vamos a meditar la palabra del Evangelio Que tomamos para este día de San Lucas en el capítulo 10 versos 38 a 42 En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra Marta en cambio andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir Dile que me eche una mano Respondiendo le dijo el Señor Marta Marta anda sin quieta y preocupada con muchas cosas Solo una es necesaria María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tener un techo donde cobijarnos y un alimento que comer hace parte de nuestras necesidades básicas Por eso viajar por lugares desconocidos sin tener un techo seguro donde alojarnos Alguien que nos conozca y presente y nos ofrezca además un poco de seguridad es para la mayoría una experiencia temorizante En el pueblo de Israel atender al forastero se constituía casi que en una obligación El libro del éxodo exigía compasión aún con los extranjeros porque forasteros y extranjeros habían sido todos en Egipto Pero no era una acogida regañadiente sino calurosa y festiva con efusivos saludos y expresivos gestos que daban la bienvenida y que deseaban la paz de Dios Hoy la liturgia de la palabra nos muestra a Abraham y Sara, Marta y María cumpliendo de modo exquisito con su deber de acogida al transeúnte Pero lo especial en los dos relatos es que al acogerlos Abraham hospedó ángeles del Señor y Marta y María atendieron al Hijo mismo de Dios En ambos casos la generosidad limitada de los anfitriones quedó recompensada con la ilimitada generosidad de Dios Abraham y Sara serían padres, Marta y María serían discípulas, Dios nunca se deja ganar en generosidad Dios quiere ser huésped de nuestros pueblos, quiere tener un espacio en medio de nuestras comunidades Justamente cada vez que en un pueblo o vereda construimos una iglesia le estamos diciendo al Señor que Él es nuestro paisano Y cuando tenemos un pequeño oratorio en la casa le estamos diciendo que es nuestro familiar más querido Pero debemos recordar que Él quiere estar sobre todo dentro de nosotros, en nuestro corazón Si lo acogemos allí, no solo será paisano y familiar, sino que será nuestra vida misma, nuestro origen, nuestro motor, nuestro providente Jesús, Hijo de Dios, desde su gestación ha sido forastero en busca de acogida Aún en el vientre de María supo lo que era estar a la intemperie y esa vez no encontró hospitalidad En su vida pública muchos le acogieron, otros lo rechazaron Y Él ahora resucitado sigue siendo forastero en busca de hospitalidad En verdad, en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos, conmigo lo hicieron La obra de misericordia que nos pide dar posada al peregrino, adaptada a las nuevas circunstancias de la sociedad Debe seguir resonando hoy en nuestros corazones También a nosotros el Señor quiere decirnos al final de los tiempos Gracias porque fui forastero y me hospedaron Pero esta historia tiene una segunda cara Dios no solo quiere ser huésped, sino que ha sido primeramente anfitrión En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos Su divina providencia nos sostiene en la vida y nos alimenta en la Eucaristía Es Él quien nos invita a la mesa y al final de nuestros días nos acogerá en su casa para vivir el gozo eterno Yo la guardo en mi corazón Tu palabra me instruye y me guía Siempre por la senda de tu amor Siempre por la senda de tu amor